Gracias a Dios que no está Cristo, por lo menos en esta historia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Osvaldo. Acá estoy con un nuevo desafío que los chicos me presentaron. Bueno, es cancerbero el tema, es épico. Lo voy a estar viendo por primera vez. Acompáñame. Oh, me falta el aire y el corazón tucum, tucum, tucum. Hoy va a correr sangre y hace por dónde se mueve ese gum. Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora. Apelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum, 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 tucum. Y la bala pa' cao, pa' cao, pa' cao, pa' cao. Y el corazón tucum, 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 tucum. Y la bala pa' cao, pa' cao, pa' cao. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos... Antes de seguir, porque estaba queriendo meterme más en el tema. La venganza es una bomba. Cuando uno no puede desactivar la venganza, eso nos puede llevar a lugares que no nos hubiéramos imaginado. Pero la venganza es la consecuencia de no haber podido desactivar ese detonador que es el resentimiento y el odio. Es decir, a todos nos hacen cosas y nada peor que quizás perder la vida de alguien querido en manos de otro y que muchas veces, si no lo sabemos, resolver puede activar un camino. No pasa todos los días, pero sí todos los días tenemos que resolver la cuestión que yo llamo del perdón. Es decir, el que no lo puede resolver queda atrapado. La falta de perdón es una trampa. Una trampa que conlleva amargura, tristeza, resentimiento, odio. Y si eso no lo logro desemarañear, me va a conducir inevitablemente a la venganza. Y aunque quizás no tenga un objetivo específico, con alguien me voy a terminar descargando. ¿Y sabés con quién generalmente? Con los que decimos que más queremos y amamos. Pensalo. Fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho wew, wew, wew. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé. Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo. Me esperaban, no me respondían nada. Almas del barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si una vez de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II. Presuntos de la Islama, Calcinao Jomao y los difuntos, Teferi, McConaughey y Beethoven juntos. Me asombro mucho saber que Esteban aquí. Wow, no me hago cargo. Creo que sí la conciencia de que nada es gratis en la vida. Es decir, que todo de alguna manera se paga y acá nos muestra el infierno. Que de alguna manera todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Alguien dijo que no solamente el infierno es un lugar de tormento, sino que peor tormento sería el cielo. Para alguien que no le va, que no le interesa, que nunca le fue las cosas de Dios, sería todavía peor tormento. Yo creo que más que nada todo tiene que ver con una consecuencia. Es decir, el destino no es una cosa que arranca de la noche a la mañana. El destino se construye y se construye minuto a minuto, segundo a segundo. Es decir, que hoy, capaz vos, yo, hay cosas que tenemos que dejar de hacer para quizás que nuestro destino no nos lleve a cualquier lado. El destino de un barco se va determinando muchos kilómetros, aunque hablan de millas marinas, muchos kilómetros antes. Es decir, el lugar donde vas a estar mañana, lo decidís hoy. Bueno, paremos un minuto para decir lo siguiente. Gracias a Dios que no está Cristo, por lo menos en esta historia, ¿no? Y entender que en realidad Él lo que desea es ayudarnos para que nuestro camino sea distinto. Y como antes te decía, no solamente el camino, sino las decisiones que hoy podamos tomar. Y por el otro lado, por lo visto, las intimidades de la persona, lo íntimo, no siempre tiene que ver con lo público. Esta es la otra cosa que me viene a la cabeza, no porque tenga que decir algo, sino porque lo que creo es que hay un Dios que juzga lo que no se ve. La careta, lo externo, eso es una cosa para lo que dice la mayoría. Pero el que ve adentro, el que pesa los espíritus, ese es el de arriba, ese es Dios. Cristina y Gandhi, Yaseda Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba, supe incluso estaba en Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno, o es que en algo fueron malos, por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recuerda que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente, para irme de este infierno, infierno literalmente. Vociferé durante meses, que podía con el jefe recetando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Se empieza antes que nada te maldigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos. Cómo te atreves a retarme, castellano, y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. Con más razón, tú deberías avergonzarte, perder un combate con un amo sapien. Además, te explico, se llama Venezuela, donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme, porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar, y mi deber es explicar que no puedes ganar, porque yo lo sé todo. No vino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me dio que el adversario. Cómo hablar de odio si tu brazo... Esto hablábamos, ¿no? El odio mata, el odio destruye. Es como un cáncer que va a estar comiendo a la persona. Uno dice, bueno, pero ¿cómo salgo, cómo zafo del odio? No hay otra manera sino a través del perdón. El perdón no es lo que vos sentís, el perdón es una decisión, lo decidís o no. Es decir, esto es como el amor. El amor tampoco no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es decir, uno decide amar, uno decide perdonar, y en el momento que lo decidís hacer, el odio ya no tiene más lugar de dónde tomarse. Cristo grita lo contrario, tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos, yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave, lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogea. Me has conmovido ahora que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más, es en mi voz que Dios me dio de don para tenaz, usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Ateo, vos viste cómo es. Algunos dicen, yo soy ateo. Hasta que llega la circunstancia donde aprieta, donde duele, donde hay un problema y es el momento que uno levanta los ojos al cielo y dice, Dios mío. Y lo increíble de esto es que Dios no es como capaz vos y yo, que dice, ah, ahora venís. Ahora que estás cansado, ahora que tenés un problema, llegaste tarde. No, no, es lo que yo no puedo entender. Es la misericordia, es el amor, que sin importar cuándo yo me dé cuenta, es el momento para volverme. Capaz uno tiene que tener un poco el miedo que genera todo esto, de tenerlo ahí como yo lo veo en la pantalla, cara a cara, a esta imagen representativa de Satanás para uno parar y decir, bueno, tendré que hacer algo. Tremendo. Bueno, hay algo que me llamó la atención, el tatuaje que tenía en el brazo. All you need is love. Es decir, lo único que necesitas es amor y creo que es lo único que necesitamos es un poco de amor. Por el otro lado, esto de Dios que si no creo es porque no lo veo. Pero esa es un poco la idea, ¿no? En realidad la fe es ese sexto sentido que me permite verlo a Dios. No lo veo con los ojos, con los sentidos naturales, sino por medio de la fe. Quizás este video te ayuda, me ayuda, para poder, por medio de la fe, verlo a Dios. Y siempre que lo vemos a Dios, nos va mejor. Bueno, espero tu comentario. Podés escribirme, ponerme algún video que te pegó, te emocionó y te gustaría que lo pueda ver y que te dé mi mirada. Simplemente, espero que la hayas pasado bien.